¡Buenos días y bienvenidos una vez más al canal! Estamos a punto de desayunar, hoy es sábado, tenemos todo el desayuno aquí puesto Es como las 11 y media de la mañana, perdón, que así no me veis bien Ah, pensaréis que menuda hora de levantarnos, pero no, yo me levanté a las 6 y media Y mi amigo este también Y he estado editando, y Pau se levantó como a las 10 o así Se fue al súper, compró, mientras yo terminaba de hacer unas cosas Hemos estado recogiendo un poco Y ahora vamos a desayunar y probablemente nos vayamos a un... Aquí está Pau Buenos días Nos vayamos a un mercado de Navidad, no Pau, ¿cómo se llama? A un de este de... De manualidad De manualidad, de cosas handmade, de cosas artesanales Mirad qué pintón, por favor Bueno, y esta que es mi fruta favorita A la paz de Dios, buenos días, ¿qué puedo hacer por usted? Buenos días, te estoy grabando Buenos días, un gran raquete Acabo de salir de casa, ahora viene Pau No sabéis el frío que hace Mirad al cielo, que parece que es verano, que hace 30 grados Y todo lo contrario, no sabéis el frío que hace Como menos 10 o algo así Y la sensación térmica es menos 20 Pau insistió en que llevase medias térmicas debajo del pantalón Pero es que, literal, no puedo andar con ellas O sea, no puedo andar con las medias y el pantalón No puedo Y no me las he puesto, así que a ver lo que aguanto Fuera Estamos esperando a que vengan Álvaro y Belén Que vamos a ir al sitio este de las manualidades Y antes yo quería llegarme al lago que está aquí al lado Para ver si sigue congelado o no Porque creo que no, porque el otro día hizo como 13 grados O algo así, o 3 grados, no me acuerdo El caso es que subieron un poco las temperaturas Y se derritió Pero dicen que la zona de los embarcaderos sigue estando congelado Así que, pues eso, hace desde el año pasado que no lo veo Me apetece verlo Vale, llevo como 3 minutos andando Tengo mucho frío, o sea, todavía no estoy rabiando Pero tengo mucho frío No hay nieve porque se vuelven locos echando sal Ya me empieza a doler esta parte de aquí En plan, los mosfletes, en la nariz Como los huesos de la cara Qué horror Voy a acelerar Ya estamos cruzando Estamos pasando esto Cruzamos la autopista y llegamos al lago Mi perry andando Se me están gelando los dedos Aquí ya están los embarcaderos Y vamos a ver si está congelado o no Parece que sí hay un poco todavía de hielo Sí, 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 sí que hay hielo Mirad Esto es un paseo Que recorre toda la orilla del lago Que cuando sale el sol o en verano Es alucinante como está de gente Y ahora mirad La raque y la cámara ¿Veis el hielo? Mirad, solo hay una persona Y es Pau que viene por mí A ver, sorpréndenos ¿Lo tiras así para reventar o lo lees? A reventar A ti lo tiro, eh Venga, venga, tíralo No Ostras, ¿has visto? Vaya boquete ¿Ha hecho un boquete y se ha quedado debajo del hielo? Sí Qué fuerte Tira otra vez Vamos a tirar más Ahí hay unos gordos A ver, déjamelo Ostras, no he podido Mira, mira, mira Sí que son placas grandes Ha resbalado por el hielo El tuyo sí que ha roto No, o sea, ha roto pero no se ha metido por debajo A ver, tira otro Sí, tira otro No pueden salir Ha roto pero no ha entrado A ver este Este sí Mirad qué fuerte Aquí se ve todo el embarcadero Y vacías chicharrado Conjerao Nos han pedido el ENI porque es un bar Y no es para nada lo que nosotros esperábamos como el año pasado Pero bueno, aquí estamos Acabamos de salir literalmente Hemos estado como 10 minutos Y al que fuimos el año pasado estuvimos como 3 o 4 horas Fue súper chulo Había estos talleres para hacer cosas y todo Y este ha sido en plan Muy guay En plan las cosas que vendían Había cosas chulas En plan láminas, velas, guay Pero un poco pufo Me siento mal por haber traído aquí a Belén y Álvaro Porque no ha sido lo que esperábamos Y ahora pues como que se nos ha acabado tan rápido el plan No sabemos qué vamos a hacer Y el caso es que no se puede estar en la calle O sea, queríamos eso por estar en plan como Haciendo un plan de interior Porque exterior Con este frío no se puede Que es, parece que miento Porque mira qué sol Y me he ido sin ellos Voy con ellos Hemos cambiado de plan Y estamos viniendo a otro de mis planes favoritos en Chicago Que es el Villas de Iscao En la tienda de segunda mano En la que hablé en otro vídeo Y que ahora os voy a enseñar Hay millones por Chicago Pero esta es una de ellas Que está enfrente de un restaurante cubano Y esta gente quiere comer cubano Así que... Todos salimos ganando Ahora os veo la tienda Mirad, ahí está la tienda Y aquí está el restaurante cubano ¡Qué bien, qué bien! O sea, me encanta Está a mitad de precio por más de cosas que me ¿Sí? Está a mitad de precio Inspector Gadget Mirad, solo llevamos marcos y vinilos ¿Dejas tu abrigo? Ya estamos en el sitio este cubano Y es un sitio que puedes traer tu propia bebida O sea, la compras fuera y la traes porque ellos no sirven alcohol Y hemos comprado cervezas Y nada, mirad lo que ponen Reggaetón No, vienen a abrirnos las botellas Y está aquí Álvaro Haciéndolo en plan pueblo En plan pueblo Y te quedas tan ancha Y te quedas tan ancha Yo soy de pueblo Eso es un orgullo No te preocupes Y las empanadas De pollo las dos Y esto es yuca Nachos de yuca Y aquí croqueta Son muy tontos No le hagáis caso Han pasado un par de horas Y yo acabo de llegar a casa Me estoy quitando ahora el abrigo y esto Pausa he quedado en casa de Belén y Álvaro Que ha venido Daniela Y van a jugar a juegos y eso Pero yo estaba un rato Y me estaba durmiendo en el sofá Me estaba matando el jet lag Así que Nada, me he venido a casa Voy a ducharme y a dormir Os mando un beso super grande Os doy gracias por ver los vídeos Os animo a darle like A suscribiros si no estáis suscritos Y os mando un beso enorme Adiós Buenos días Acabo de salir de casa Pau se ha quedado Que se ha levantado más tarde Porque ya llego más tarde Y nada Llevo aquí el ordenador Me voy a algún Starbucks O no sé si a algún Starbucks O a otra cafetería A trabajar Porque la verdad es que me he levantado Y he estado ahí Y... Yo qué sé Entre que hace frío O sea Igual que ayer Parece que hace buen día Pero hace frío Y... Y los únicos planes Son de estar dentro En plan de estar en alguna casa O de estar en algún sitio Digo pues Para ponerme a trabajar aquí Me he visto Y me salgo Fuera Y así no me da la sensación De estar todo el día en casa Acabo de pasar por un Starbucks Al que pensaba ir Pero estaba En pesos Me he acordado de uno Que abrieron en verano Que está un poco más adelante O sea Se me van a partir la oreja Del frío que hace Porque no me he reído borro Y... Es súper mono Ahora veréis Y es este de aquí Ya estoy con Pau Me ha venido a recoger ese sitio Mirad como llevo la nariz Hemos andado exactamente 5 minutos No siento las piernas No sabéis que frío ¿Os acordáis? Esa es la cámara Porque hemos venido a un sitio Que se llama Michael's Que es de... Cosas como... Para hacer manualidades Y cosas de esas Este fin de semana Va de manualidades En plan Venden marcos Pinturas Cosas para decorar No sé Entonces os dije Se acabará la Navidad Y como no está Rey Ya será todo San Valentín Pues ya tienen aquí todo Para decorar el San Valentín Y... El mes siguiente Marzo Es el mes de San Patricio Que tiñen el río de Verde Estará muy chulo Ya lo veréis Pues aquí también tienen Para decorar el San Patricio O sea Aquí se acaba una cosa Y empieza otra Ahora tienen cosas en plan Para... Eh... Hacer... Dulces En plan Como todas las cosas Para decorar En las bodas Muy chulo La verdad es que mola un montón Que hemos cogido Todo lo que necesitamos Tinta para negras Papel de guía Pinceles para pintar Y esto monísimo Como para poner las tartas Y eso Muy guay Y nos vamos a casa Que estamos congelados Y enmayados Ya estamos en casa Y esto es lo que compramos En la tinta de segunda mano Este vinilo We are the world Este de Mary Poppins Que lo único malo Es que las canciones Van a estar en inglés No va a ser Las que conocemos Nosotros de España Eh... Esto es pelo Tchaikovsky Y luego Marcos Que vamos a pintar Marcos 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 Que costaban Un dólar Y estaban a mitad de precio O sea 50 centavos Y lo que hemos comprado En la tienda Que creo que ya lo he enseñado Esto Esto Y elija Ah Los regalos de navidad Los regalos de navidad Son estos Míos Este bolso No soporto verme Con esos pelos No sé si así voy a estar mejor Y el que más me ha gustado De todos Casi un poco Regalo boomerang Pau lo sabes Un iPad Luego yo le regalé a Pau Las entradas para el concierto De The Killers Que llevaba pidiéndolas Un montón A ver La cosa es que Las pidió en plan Para el cumple En plan Que lo único que quería Eran las entradas Para ir a ver a The Killers Las compré Pau me pilló la Fitbit Que se lo di en su cumpleaños El regalo que le di en su cumpleaños Me pilló la Fitbit El día de la pedida Porque fuimos a un hotel Yo la llevaba en el bolso Y abrió mi bolso Y estaba ahí Y la vio Entonces La Fitbit iba a ser para Reyes Y la entrada de The Killers Iban a ser para el cumpleaños El caso es que al final Como había pillado el de Reyes Lo cambié Y ya no se lo esperaba Se volvió loco Pero bueno El caso es que le compré Este libro Que yo ya quería Leerlo Y no sabía cuál podía gustarle Entonces compré este Y dije pues regalo Un verán también Si a él no le gusta Ya me gustará a mí Le escribí Al principio Mira es que ya ha empezado a leer Espero que disfrutes De rato de lectura Que te guste el libro Y sobre todo lo que él esconde Busca y sacude Lo leyó Ay que guay Y yo pero Leerlo en la dedicatoria No sé cuánto Porque dentro Estaban escondidas Las entradas No sé si de hecho Las tiene todavía aquí O no Bueno pues nada Pues tenía las entradas De The Killers aquí A ver que me está llamando Dime Jordi Dime Eh Que Que para la otra pieza Que compro Que más le regalé Una camiseta del ganso La entradas de The Killers El libro Un marco con una foto De la boda Y nada Y a mí también Me han echado un gorro Que lo tengo por ahí Bueno Voy a buscarlo Este gorro A ver Esta vela Eh Que pone Feliz 2018 Este año No lo intentarás Este año lo conseguirás Y No sé qué más Ah Unos botines Que me regaló mi hermano Que os dejo el vlog anterior Para que los veáis Porque ahí los enseñamos Eh Y creo que ya está Pero vamos Que más quiere O sea Estoy súper satisfecha Pau ha ido al súper Para hacer pizza Y yo he puesto Espinacas a hervir Para echarle a la pizza Que la vamos a hacer De espinacas Atún y cebolla Y otra barbacoa Así que nada A comer Que tenemos Mucha Ya está equipado Que el pobre se ha ido Hasta Whole Foods Para comprar la pizza Sana Que yo le llamo Que engorda menos Que la masa O sea No es masa de harina Y cosas esas Un ciudadano Totalmente Totalmente Ahora venga A hacer la pizza rápido Que estoy muy enmayado O sea No puedo tener más hambre Acaba de salir La segunda pizza Esta es la barbacoa Uy Esta es la barbacoa Y aquí ya está Pau Y ya ha empezado a comer Y estamos viendo Una serie ¿Has parado? Sí Y estamos viendo Una serie que se llama Gypsy Así que nada Vamos a seguir comiendo Y vamos a lijar Después los cuadros ¿O no? No sé Lo que te di Bueno ya veremos Buenas de nuevo Acabo de terminar De organizar Una foto en el ordenador Vamos a volver A ver un capítulo Ya es como Las nueve y media O así O más tarde ¿No? Las diez menos algo Y Pau Ha hecho una sopa A las diez Y yo He decidido Hacerme Palomitas Y aquí están Que ya Han salido Del Del este Del microondas A ver Cómo han salido Están buenas Pau Y nada Vamos a seguir Viendo Gypsy Y a la cama Que mañana Así que nada Aprovecho Para cerrar aquí El vlog Te mando un beso Enorme Gracias por vernos Darle a like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos Y nos vemos En el próximo Ahí está Pau Aquí está Pau Nos vemos En el próximo Adiós Adiós